Con Túnix y Oreo, la vuelta al cole de tus hijos es una fiesta. Busca en los packs de Oreo y Terrabuzzi los exclusivos stickers Túnix y vas a poder encontrar increíbles premios para los chicos. Túnix y Oreo, lo mejor de volver a clases. Oreo, la galletita favorita de la leche. ¡Gracias por ver el video!